Yo creo que somos boleta Voy a llevar Neurosis para el Jack Voy a llevar esto para Muchos escudos Yo voy a llegar Forja Lava en vez de avisarle, aviso Creo que voy a cambiar si te doy PMs para Que vagas tus cositas Yo no voy a dar PMs, aviso Voy con la variante para Que si termine cuerpo a cuerpo Ya empezamos Un día que no haya un puto pre-scod en un combate Yo me pongo a llorar Creo que era de retiro, ¿no? Parece, ¿no? Bueno, se habrá puesto que iba a pegar por vos Me imagino Pero no sé Yo diría que, bueno Empecemos a ir para arriba Total, tiene que subir Y lo hacemos más fácil Intenta no quitarle peatos, compañero, basura De sincronización, variante de qué sería? De tañido Vaya ¿Y no es muy hardcore no tener ese hechizo? Es que en este momento hubo el de agua crítico, entonces no mucho ¿Qué vas? Aparte De sincronización está buenísimo Yo creo que Sanglita se fue re detonado ahí, ¿eh? Yo solo voy a contribuir con esa información Mira Yo ahora le doy un reclamo Como para que si le dan un regreso A ver, te va a quedar otro regreso más ¿Te puedo pegar una llamilla vos, Rey? Sí Y quedate por este lado Cosa de que yo le doy un reclamo A Sanglas y le doy daños a Le doy un pedazo a los dos ¿Cargo a Evan o no cargo? No sé Sí, pero cárgalo Quedate exactamente donde ¿Esa capa del sacro será Mimón? Uy, pero es un Mimón Con esa capa Dale, carga ¿Qué tiene esa capa? ¿Es más de corazón sangre esto? No ¿Me va de fuerza, no? Puede ser, sí, puede ser Sí, puede ser que vaya de fuerza Por la resis fija también ¿De qué estamos hablando? ¿El sacro? Sí, sí, va de fuerza Con el escudo de agua Aparte tiene resis elemental agua Y poco porcentaje Así que sí No se puso muy buen la capa No sé, hay gente que le gusta Es como la polo No sé qué onda con la polo Pero hay gente que le gusta Ok, te van a meter esas cosas ahí ¿Te imaginas que se confundía de De Premo? Sería muy bueno ¿A quién se puede intentar? Creo que se lo está diciendo Creo que se lo está diciendo Esa es mía, esa es mía Yo creo que No voy a gastar La pesada hora Porque igual No va a dar a nadie Porque San la juega después Así que Si da la hora Si da la hora O no Sí, da la hora O pensá que no nos van a venir a coger ahora Sin miedo, papi Sin miedo al éxito Me gusta ese daño de distancia Ah, PM Bueno, también me sirve Bueno, mientras Esperamos a que me acabe las prismas Mira esos PM ¡Papu! ¡Qué asco! Y huida Me gusta la huida Sí Ahora es cuando Sanglita se trae a uno Lo pone pesado al enemigo Y después mata al enemigo Hace todo junto Uh, chau, Sanglita Y le mete estado incurable al saco ¿Te imaginás que te lleve a vos? Es lo que está intentando hacer Pero me parece que ¿No es un poco inútil hacer eso contra un 0? Y después, ¿no? Sí, por eso te digo Claro, pero lo que pasa es que vos no tenés O sea O sea Ah, hubo mi revo No, pero vos te vas a un regreso Y estaban dentro de la cómplice Y te traes Pero se lo tiró revo a él A los sanglitas A eso vamos No, no, no No, pero no importa ¿Ya? No, pero ¿por qué? Pero podías No, no importa O sea Si vos te vas a un regreso Si me doy regreso Me doy regreso Eh, tipo O sea Me dio rebobinamiento Para yo terminar ahí En esa casilla En la del otro Ah, tiene forjalada Mirá Qué raro el celor Qué hipócrita Odio el forjalado Y se ponía forjalada Me gusta No, lo que te decía Es que en vez de usar falla temporal Podías usar un regreso Y ibas a cambiar Por el cómplice de él Y ya está Ahora que usaste falla Sí Es que yo usé falla Claro Aprendes anglas Bueno Eh Pegamos qué onda, ¿no? Ah, bueno Me va a quitar los pedaz No 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 No, si no llega Manosillo Ah, igual No 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 te puso eva, ¿no? Solo bueno No, la Le dio daño al sacro Ah, le chupa un huevo Me meto de bonita Buen chiste, ¿eh? Dale ¿Eh? Yo te di Ah, joder Yo tengo Un huevo parcado al 3 Ah, no, al 1 No tiene contra, ¿no? No, no No entendí nunca la jugada del Célore Hizo la gran sangla La pelea antes Mal Le tiró a rebobinar Le tiró a rebobinar ¿Y cómo va a funcionar? Pero si rebobinar esto no funciona para el mundo ¿Cómo va a funcionar si no se lo puede estirar aún? No tiene Bueno, cero Y bueno ¿El cobrinamiento no tiene rango cero para lanzar? Dejalo, boludo Capaz que volvió el juego hace una semana Se compró 20 millones de camas Un billón, mejor dicho Se compró el prescudo, todo lo machete Y se lanzó, déjala tranquila Uy, le da sacri, ¿no? Le da sacri Puede ser Si le da sacri, lo comemos al sacro, ¿no? No, pero le doy ¿Tenés para desentizar vos? Yo le desentizo uno acá No, yo no traje para desentizar No, entonces pegamos Ah, pasa que es mucho ¿Le podés dar un poco de escudo al señor? Por si no lo cogen, boludo Yo le metí un ébano Yo diría que le des al sacro Tiene menos porcentaje de resist a ínte Sí, sí, sí Dale, abuelo, se te acaba el tiempo Juega rápido Ah, pero no viste a distancia Ah, no llegué Pero jugá rápido, Nico No, no, le quería dar una neurosis al celulo Pero no llegué Qué pibete Se cae y venía a distancia Se cae a pedazos de Nico Estaba pensando ¡Papá, de fuerza! Sí Lo que quería hacer No me... Me placaban Quería dar escudos al sanglas Pero me placaban Aguanta este turnito Ya lo tengo cerca de dar los escudos Yo ahora le doy prueba en cualquier cosa Boom Bueno, no, así que matemos al sacro Yo qué sé Sí Cuidale el sacro Así le equitopea ¿Cómo que le equitopea basura? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? No, pues el rocé No tiene casi... ¿Qué basura? Intenté esconderte del ocra Lo posible ¡Upa! 800 Me gustó eso Se vio lindo ¡Epa! ¿Qué pasó? Ah, bueno Eh, no Una más, una más Vuelte Ahí, bien ¿Qué es el mismo? ¿Qué? ¿What the fuck el ocro? Vamos a hacer lo mismo otra vez Me había olvidado de la recuerdo esa, bro Sí, sí, sí Esas alitas compradas No, yo me mató estos dos O sea, elita me la toxiqueo Porque es colocándose ahí Pero voy por los demás Ah, se está suicidado No, no, se está bosteando Ah, bueno Se va bosteando ¿No? ¿Nada más, no? Boom ¿Humbrío? ¿Otra queda? No, la camilla Eh, bueno ¿Y Vicente ya? ¿Me empujas en la casilla? Dale daño, ¿no? Ya se le quitaron Cerró el otro Toma esto para vos, mi amor Te empujo otra Ahí está, muy bien Qué gracioso, ¿no? ¿Fue eso? ¿Qué? ¿Lo de Gokra? Aparte Tiene 40% Demostrame la raza nivelada Nico Creo que lo A ver, vamos a ver ¿Cómo que creo que lo mato? Tiene un ébano Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué? ¿Qué? Uy, no Y le quedan cuatro pedadas Ok Para mí Para mí tenía resis negativas a Corvo por Box Claro, claro, estuvo guerra, oye Claro Pero pegó a distancia hoy Pero bueno Tirola para atrás de nuevo Lo re jodían, pobre Mira cómo se acerca el bazook Pobre Okra, bro No hizo una verga en el combate Es el crítico Es el crítico Uy, la sincro Se muere la sincro Tengo que curarla Llego en daño, sanglas Ah, bueno Igual tenías el bonus De la máscara izquierda Pero 1.400 con la varita Está bien ¿El bonus de la máscara qué? Tenías el bonus De la máscara No, pero no tenés Ni idea El bullies ¿Tenés bullies? Ah, era eso Ahí está Ahora me cierra Tenías 10 O sea, tenías 6 El 6% del 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 eva Meto a la mierda Y 10 del coso O sea que si te doy Daño a distancia Ojo, eh Ojo del piojo Toma, te quito el pene para que no llegues Ya arranca con él Todo estimulado No le quita pegar igual Si está estimulado No llega ¿Del bandana no tiene? Sí Para eso cambiaba de máscara Metías una cabriola Y de paso sacabas No, se me fue el PM Es un pelotudo Cabriola, cabriola Cabriola Qué basura que es Al pedo Insuto a eso Uy, picante Qué basura que es ¿Cuánto pegas a ti Arco? Nah, 125 Vendo a Gesepo ¿En cuánto tenés? Esa varita había estado en 80 y tanto ¿No? Con ese set Eh, 83 ¿Viste? Si llevas el taparrado Ricabón Sí Cabón Algo ¿Ahora ?